Con el general Oviedo, pensé que estaba en la quinta de Moreno. En la Argentina en Astulewis conocí, se está quedando chapelado de a poquito. Yo no quería parecerme a él, me hizo un implante, un pincho llevo yo. En mi quinta cómodo estoy, ahí metí gol y una pileta, yo más joven ahora soy. Pues me operaron hace poco de la jeta, no quiero molestar, soy solo un general, me tuve que asilar. Ustedes saben que de nombre yo soy Lino, puse en mi quinta un casino clandestino, porque yo no lo puedo creer. Ya sirve tan pipe, yo y un jaguarete, si me rajan de la quinta de Moreno. Le dije a Menem que en Olivo yo me quedo. Vos, mejor que me ayude es, mejor que me banques y que no me caques. Si decidieran que la extradición no es nula, voy a tener que disfrazarme de tu abula. A mí me dicen que no debo yo invitar gente del Paraguay. Y si a Menem un boloquillo le armé, le doy asilo en la casa de Chilabert. ¡Bravo, Viedo! ¡Muchas gracias, Lino! ¡Gracias, Lino!